Esperamos que teniamos que mandarnos un peor la pelota que empezara a agarrarla porque por ahi por momentos no dominaba y nos metían con falta por ahi nos metieron poco a poco, pero yo creo que el segundo tiempo el equipo jugó mucho, manejó la pelota bien y en el gol yo creo que ustedes lo pueden ver, el equipo hizo por ahi cerca de 30 30 pases o un poco menos yo creo que ese estilo de León lo plasmó bien en esa jugada y terminó en gol mas alla de las dificultades que podemos tener o que tuvimos el dia de ayer el equipo mostro carácter tambien en momentos de de los dos de la pelota Siempre dije que aca tengo un equipo por ahi si no me ha tocado mas cargo de la mia a los otros si, los de cuales tambien quizas se pongan mas en un jugador y les preocupan otros para nosotros es una verdad si es cierto a todos les gusta marcar goles siempre estar en contacto con el arco pero la verdad a eso me pasa un segundo plano a mi lo mas importante es que el equipo gane que el equipo funcione bien si me toca marcar bien si me toca su piel tambien la verdad que aca ganamos todos nosotros bueno repito por ahi cuando se da algo imprevisto durante el calentamiento yo creo que es muy dificil para nosotros tambien asimilarlo pero bueno ya yo ayer mencione que aca todos estamos en condiciones tienen la capacidad para suplir a cualquier compañero yo creo que le tocó a Samu una obra de mucha experiencia tambien que transmite sobre la cancha en este tipo de partidos en mi guilla yo creo que Samu ademas de dar el pase ayer yo creo que el sacrificio que tuvo la entrega y tambien la distribucion de la pelota yo creo que hay que destacar mucho yo creo que este equipo ha demostrado durante todo el torneo un estilo de juego y en estos momentos no puede cambiar asi que el partido con Tijuana lo hicimos de la misma forma aun teniendo una ventaja que habiamos sacado de visita yo creo que durante el primer tiempo el equipo salio a empoder su ritmo su juego yo creo que este fin de semana no va a ser Ángel que tanto peso buenos dias que tanto peso la ausencia de Iván el dia de ayer en el partido si es mucho porque por ahi es un juego que ya viene asentado durante todo el torneo por ahi ya conocemos también el tipo y el estilo de juego que el tiene nos ayuda mucho en la marca y obviamente también en la institución de la pelota mas allá de eso yo creo que hay que resaltar las ganas de cada uno de los compañeros al dia de ayer por ejemplo en este caso que es un chaco y un chaco que quizás no es tanto sobretudo en la marca yo creo que el de ahí es un partido así siempre que salga una ventaja va a ser bueno va a ser positiva donde la mire es yo creo que jugamos en una cancha neutral pero obviamente en una tendencia local y ahora vamos a tener que venir a nuestra cancha donde la dificultación es muy fuerte donde impone su ritmo, su juego yo creo que en ese sentido la verdad nos sentimos tranquilos y seguros de que el equipo va a responder ante un rival muy complicado como el equipo americano de allí